UN TIPO COMO VOS JUEGA Muy buenas a todo el mundo, aquí Matosastro continuando con Hex, entras de Hex, parte número 7 Y tengo que bajarme el volumen porque me lo subí en el medio y ahora está muy fuerte Ok, 22 está bien Y vamos a continuar, dije parte número 6, dije 7, no sé qué dije Pero vamos con Scream TV La segunda vez que entramos acá tenemos tres cosas más para hacer, el nivel se llama Frankensteinfurt Ok Atravesar el corredor de las hachas Dirigirse abajo en la rampa O pasar a través del laberinto en el techo Ok No sé, bajemos la rampa, ¿qué hay? Un Chucky Había un Chucky Ok, y para empezar tenemos cuatro cositas Genial Y eso tiene pinta de ser ácido, así que no lo vamos a agarrar Adiós Zapallo ¿Nos dejamos algo por atrás? ¿Hay algo por atrás? No hay nada por atrás, ok Si no hay nada por atrás, no hay nada por atrás, hay que hacer Ay, ya me acuerdo que nivel es este Tenemos tres caminos Y cada puerta nos lleva a uno diferente Pará, me perdí Rojo Verde Violetín Rojo Entonces hay dos De acá vengo Del Violetín vengo No, entonces hay dos puertas Pará, me marié Ya manto, dejá de dar vueltas en esta habitación y avanza Intervisor ¿Qué es eso? Eso es un fantasma Ah, bien, acá es donde empezamos a encontrar lugares que nos caemos y nos matamos, ¿no? ¡Sale aquí Franken! No, no es un Franken, es un zombie No importa Imaginemos que es un Franken Que en realidad Frankenstein era el doctor loco que creó la criatura La criatura se llama la criatura Mientras ir acá, yo quiero saber, ¿qué era ese lugar que vimos por acá? Ese piso fantasma, ¿qué carajo es esto? ¿Se puede ir ahí? A ver Hay como una cosa gris ahí en la esquina que tiene pinta sospechosa ¡Ajá! ¿Qué me dieron? Esa es la de fuego Creo que no sirve para nada Ah, no sé La anterior también estaba en un nivel de estos de miedo Vamos a usarla para darle a... Dejá de caerte ahí, Hex Vamos a usarla para darle a los monstruos que encontremos por acá ¡Oh, sí! No estoy bien por acá Creo que acá había un secreto, sí Y juntamos ya las 30 calaveras Ahí salen esos fuegos, pero no entiendo cómo La verdad, ni idea cómo se hace eso ¿Podemos pisar el fuego con esto? No Aunque no perdí vida Así que sí, podemos pisar el fuego con este Acá porque somos invulnerables Mientras tenemos estos fuegos No lo había pensado eso Y acá que... ¡Chá! ¿Qué onda? Acá hay cabezas psicóticas ¡Chá! 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 Ya explotó toda la mierda Pero bueno No sé, podemos saltar y nos vamos a este techo Y... Y andas a ver Capaz que por ahí es el camino para ir al laberinto del techo Lo vamos a dejar para más adelante Y vamos a seguir por aquí ¿Dónde vamos a parar? ¡Chucky! ¡No moriste! Lo bueno de esos muñecotes es que te dan bastantes cositas para agarrar Y le pegaba al enemigo más inútil del todo el juego Mira, ¿qué pasamos? Pará, pará, pará Yo me dejé algo por acá atrás El camino seguía para el otro lado El camino me engañan No hay ningún lugar para ir No hay ningún lugar para ir Y acá hay hachas, así que esto tiene pinta de ser el camino de las hachas Creo No, entonces que están todos los caminos por este lado y la otra puerta que era ¿Dónde estamos yendo Miguel? Romualdo O sea, tenía cara de Romualdo Si vos te llamás Romualdo Perdón, no tengo nada que contar tu nombre Pero tenía ganas de decir Romualdo Está como copado decirlo A ver, sigamos adelante Ah, esto es el laberinto del techo Ok Casi me la cojo A ver, por ahí no hay nada Ok, entonces el otro lado Donde me enganché antes No, no me llegué a enganchar el camino Sé que había que saltar y prenderse de la pared ¿Qué carajo era eso? A ver, llegamos a un lugar que hay acá Una puerta Hola, puerta Creo que era ahí Venimos a ese lugar No hay un laberinto de esto No es como la primera casa que era más lineal ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dejame cómo cambio Quiero cámara manual ¿Cómo cambio la cámara? Ahí va Estaba tocando algo que no me había Me cago en la cámara manual Ok Estoy medio perdido No me pongo nada Eh Vi algo que se ha atravesado por acá Bien Vamos a 50 mascaritas De tener el El controlín de premio Por allá fuimos antes O esta es la rampa Eh, mascarín Ven conmigo Y allí hay otro zapallo Mucho más Y otra puerta por ahí arriba La que podríamos llegar De alguna manera Podríamos ir ahí No, no sé Ahora que estamos acá Porque va a haber que pegar Una vuelta muy grande Si es que pegamos una vuelta No sé Vamos a seguir investigando Aparte hay un chuque Que nos caerra bien Con moretas Y no tardías Mirá, tiraron un montón Me vi como nueve Y acá terminamos Ok No sé qué control es este Pero ya vieron que Acá terminamos Y ahora que estoy cerca Quiero agarrar las caretitas Así que me voy a tener Que caer por algún lado Supongo que Lo que hicimos Fue el laberinto Supongo A ver Si puedo agarrar Todas estas caretas No hay cual Saltan ahí Podría ir ahí Me voy a cagar matando Me voy a cagar matando ¿No? Quiero un checkpoint Y ahora acá No podemos volver Así Si Pero todo esto Me arrepiento No voy por acá Que era más fácil Tirarnos por el otro Que hasta ahí Es mucho más sencillo Tirarnos por acá Que sabemos que hay un piso Y está todo bien Esto era un secreto Si le pegamos a esto 6, 7, 8 No, no Era un secreto No, no sé Pero algo Abría una puerta por acá Eso no acuerdo Creí que era cerro Salí 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 Manuel 27 27 Ok No era eso Yo sé que si le pegás Algún reloje Particular Ah, bueno Miren Ahí llegamos a la rampa Ahí tenemos otro control Ok Estamos haciendo todo En este nivel Lástima que nos podés agarrarlos todos juntos Ah, ahí está el reloj Ahora sí sabría esa puerta Ahí me acabo de llamar el orto Aquí hay Si vamos por acá No me pegues 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 Caga fuego Ok El camino rojo que era Dale ¿Qué te pasa? Miguel A ver Si nos caemos ahí Nos cagamos quemando El culín Bien 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 Este lugar es el de Sí Es este lugar Que tiene esta Cosa de fuego Ahí extraña Pero no le sale uno A esa cosa Que si uno lo atraviesa Adentro está este control Veinte años Tardé en encontrar Esa porquería ¿Qué tenés? Bueno, ahí no sé Donde carajo estoy yendo 45 Casi que ya estanzo ahí ¿No? Listo Ahora control que encuentro Con control que agarro Olvidate Olvidate Y esto No me va a parar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y a todos estos lugares Que active antes No pude entrar Porque me mató El Franken Ese pedorro Pero tenía que haber algo Ahí Mirá que hay por acá Ok Salé Sal Fuera Franken Fuera A ver Por allá abajo Bueno, por dónde hay que ir Creo que hay que ir por acá Y así es como las cosas Te salen muy Pero muy Pero muy mal A ver Vamos a activar esto Si mientras no le pesa La cabeza No lo podés matar Al chupi ese Y ahora sí Sabré esto No, no Están haciendo a la criatura Ahí En realidad está bien decir Que sean Frankensteins Y de última Bueno La criatura El Frankenstein este Es un zombie ¿Verdad? Así que bueno Ya hicimos esto Vamos a agarrar El Otro que falta No se nota Que falta Si no es el primer control Vamos a hacerlo de una vez Y ahora podemos Correr por el Todo el nivel Libremente Porque ya tenemos Las dos cosas Permiso Necesito sonarme la nariz Eso Y vamos a hacer un update Game Save Che Otro bonus Ya tenemos Dos bonuses Para hacer A ver el Axe Guntle Que encara ancho era Bien De ese lugar No lo encontramos Y ahora ya no hace falta Agarrar las cositas Así que con toda la alegría Del mundo Conseguimos derecho Este Vamos Vamos a hacer El Esto No hace falta Ir a buscar El inmortal Por allá La guayón Pila pera A ver Ayer hasta el Secretín Que el Que tampoco Voy a ir a buscar Casi Me caigo A mierda No, no Pero Entra justo O sea es la vuelta Que no le pega Y te pasa Por donde no debía Ok A ver Es donde quería ir Antes que no me animé Vamos a probarlo Ya Llegamos Fácil Ok ¿A dónde vamos a parar Si íbamos por acá? Acá arriba ¿Listo? Que es una vida Mira Había una vida ¿Qué es lo que hacemos? Tiramos de cabeza Supongo ¿Dónde estamos? Acá estuvimos Antes Me parece Sí Sí Estuvimos Por acá Ok Y esto es El lugar De las hachas Genial Mira como Me quemé El culín Estupendo Ya tenemos El segundo Y ahora nos falta Volver a agarrar El otro Ok Vamos a hacerlo Pasar otra vez De ser un mes Maze Como la película De Maze Runner Que hace poco Salió la segunda Creo Y no la vi Y no sé Si me interesa Bueno Pero ahora quiero hacer Eso que estaba Antes que me mató El primer Frank ¿Dónde era? ¿Era por acá? Yo me olvidé De dónde era Siempre me pego La pena ahí Es increíble Saliré Y no sé Que me lo ¿Eso te pasa Cuando estás apurado? ¿Qué querés Hacer del canchero? Sí Mira Allá Ahora las cosas Re bien Y no se Es las cosas bien Te salen todas mal Bueno Ahora por allá Ya no hace falta ir Aunque hubiese sido Más rápido Pero ¿Cuánto pasa Que van a decir Los niños Si te ven haciendo Las cosas tan mal? Ok Allá arriba No hace falta Ir ¿Dónde me metí? Tiene que haber algo Acá No No hay nada Ok No sé Para qué estaba Esto entonces Creo que sí Sé para qué estaba Eso No No sé Para qué estaba Eso Que me maté Ahora lo habiendo Caído acá No llego hasta allá ¿Qué onda? Hex ¿Qué hicimos? A lo mejor Puedo ir De un salto Para el otro lado Ay Cómo le pifíe Pero ¿Sabés que llegaba? Entonces Se irá El camino rojo Quiero llegar A ese lugar Donde se escuchaban Un sonido extraño Y había un Frankenstein Y unos cosas Que salían de las paredes Al menos Recuperamos la vida Ponete bien la cámara Con tranquilidad ¿Ves? Así no te mandas cagadas Dice el tipo Y se cae de cabeza Contra un Un aerolito De Suzuki Y a ver Por este lado ¿Qué hay? ¿Vinimos por acá Antes? No, no vinimos por acá Un carancho Un inmortal Un inmortal ¿Verdad? Ok Entonces nos volvemos Para el otro lado Estoy medio perdido ya Es un problema Cuando te hacen así Todos los caminos Que se interconectan Y te mezclás Por acá Y por allá Es un quirombo Entonces Se irá Por este lado Acá nos dejamos caer Y había que entrar por ahí No, había que ir por allá Por acá es donde me cae Quedé quemando algo ¿Qué me hacés? ¡Cámara! Bueno, yo cuando me mando Una cagada Lo acepto y te digo Me mando una cagada Pero recién me cagó la cámara Y encima Era este mismo lugar Ok Salto por allá Llegaré con un rebotín No No llegaba Qué desastre No te puedo creer Que lo mal que me está yendo En este nivel Sí Sí, dame Dos, te quiero Te adoro Te amo Mi vida Yo me voy a cazar Con una mosca A ver Entonces Será por aquí No La puta madre No te puedo creer Lo mal que me va Con absolutamente Todo lo que intento En este nivel Y ahora fija Que me vuelve a matar Este fangent Que está acá Bien Este murió De otra forma Y me caí Ok ¿Qué hay acá? Porque no hay uno de los televisores para agarrar ¿Qué hay? Debo ya arriba Esto no se guarda Ok Hay un midín por allá Que después van a intentar agarrar Bien, ¿por acá qué hay? Ah, ustedes sí se guardan Es como una morgue Esto, dios A ver Tanto quilombo ¿Para qué? ¿Qué había acá? Un televisor Sin No hay una vida Tanto lío Por un midín No hay ideas mucho más fáciles de agarrar Ahí va eso Se ve la patada karateka Del hombre karateka Si no, no te compro Ok Entonces Esto era la rampa ¿Cómo carajo llevo de nuevo El lugar donde Me empecé? Mirá, ¿qué hay? Ah, ok Eso me agrada No era por acá Y volví al mismo lugar ¿Por qué no era por acá? Mirá que mal que me salió esa Ok Por este lado entonces Por acá era la Y siempre me voy a pegar De esa manera En ese lugar No sé Vamos por acá Y en vez de ir para allá Volvemos para este lado Ahí va, ahí va, ahí va Ahora estamos bien Les pegamos a este maldito muñeco Y juntamos otra vida No, 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 no No, 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 no creo que ahora estamos bien casi me mato casi padezco bien, llegamos de una vez al fin no se acorda de Crash Bandicoot esta parte, el nivel ese de los pinchos y las tuberías y no era por acá ya se que no era por acá, pero quiero ver que hay porque soy un espíritu curioso lo llaman laberinto, pero no es tan laberíntico, acá no me voy a soltar porque si no me acabo matando, creo no puedo usar el cosito para ver así que ya me perdí de nuevo, creo que era por este lado si acá es donde está el glotón este acá le decía glotón, no tenía nada que ver calabaza es larguísimo este camino, lo hicimos en el camino más largo primero y después me fui como un completo inútil salí, salí, muñecón bien, al fin, después de tanto tiempo mamá eso es una cagada que si hacemos el control blanco de nuevo bueno, una parte extremadamente larga a menos que la haya editado para que quede más corta pero si no estaría por la media hora bueno ya tenemos todo lo que se puede tener y en la siguiente parte vamos a ver ese jefe y vamos a ver ese bonus y vamos a ver otro bonus que quedó por allá atrás así que gente, nos estaremos viendo en la séptima parte un saludo a todos